La actual administración en el sector industrial poblano se instrumentó una mayor diversificación de la producción, orientando a la instalación de empresas en los diversos parques industriales. Se impulsó la vinculación con incubadoras de negocios instaladas en universidades. Se otorgaron estímulos fiscales para la inversión y se apoyaron organizaciones para la instalación de empresas de base tecnológica. Asimismo, se dio especial énfasis a la cobertura y la calidad educativa mediante la capacitación continua de jóvenes en los sectores rural, industrial y de servicios para acceder a mejores ingresos. En el presente sexenio, la tasa de empleo de Puebla siempre fue superior al indicador nacional. En el rubro de creación de nuevas empresas industriales se logró la instalación de 111 nuevas empresas con la generación de 11.107 nuevos empleos. Además, se dio impulso a la nueva economía mediante la creación de proyectos tecnológicos a través del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. De igual forma, los proyectos financiados mediante el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa contribuyeron directamente a la conservación de empleos y para fomentar la cultura emprendedora. El apoyo industrial se concentró en el objetivo de apoyar a las empresas poblanas para su consolidación en exportaciones. El resultado, la diversificación de mercados y productos con 27 países importadores de los productos poblanos. De forma complementaria, el fortalecimiento de los fondos de promoción de las exportaciones incrementó de 14 a 42 millones, con lo que se logró apoyar a más de mil empresas, incorporando 607 pymes al programa de oferta exportable para el posicionamiento de sus productos en más de 37 países. Durante seis años se impulsó la modernización de la industria estatal para favorecer el bienestar de los poblanos. ¡Sicom Noticias!